Bueno, Fede, vamos a continuar siempre en el ámbito internacional, pero de la farándula. Tenemos dos noticias importantes. Una, se nos casa Ricky Martin. Y dos, el Premio Nobel de Literatura, o sea, Bob Dylan, no recibirá su galardón. En la siguiente nota les contamos por qué. Bob Dylan, el más reciente ganador del Premio Nobel de Literatura, anunció que no irá a la ceremonia de entrega del galardón en Estocolmo. Según un comunicado en la página oficial del premio, la Academia Sueca recibió una carta personal del artista en la que explicó que no podría viajar en esa fecha debido a otros compromisos. Hace un par de días, Dylan había causado polémica, pues se tardó un poco en aceptar públicamente el reconocimiento. Incluso la propia Academia anunció que no seguiría buscándolo para comunicarle la buena noticia. Sergio Mori dio a conocer a través de sus redes oficiales un par de videos en donde se observa en un hospital de la Ciudad de México donde fue intervenido quirúrgicamente el martes 15 de noviembre. En la leyenda se lee, ya en el hospital preparándome para mi intervención. Las amo, gracias por sus buenas vibras. Barbara Mori dejó entrever que le retiraron algunos clavos de la mano, los cuales le pusieron cuando tuvo un accidente de motocicleta en el 2015. El actor Robert Bung, conocido por su trabajo en la serie The Man From Uncle y por dar vida al famoso villano de Hunt, Stockwell, en la quinta entrega de Los Magníficos murió a los 83 años. De acuerdo con información que reveló la cadena BBC, el intérprete perdió la vida a causa de leucemia en su residencia en Rickfield a pocos días de cumplir años. La noticia que ha dado la vuelta al mundo, Ricky Martin confesó durante un programa de televisión que se comprometió en matrimonio con su actual pareja, Joseph. Luego de cumplir un año de relación, él dijo que se encontraba muy nervioso cuando le propuso matrimonio. Se arrodilló y sacó una pequeña cajita de metal, le tenía una pequeña bolsita de terciopelo. Entonces dijo, tengo algo para ti. Cuando preguntó qué era, dijo, quiero pasar el resto de mi vida contigo. Entonces su pareja le consultó que cuál era la pregunta. Y entonces dijo, ¿te casarías conmigo? A la media hora, tuvo que volverle a preguntar si su respuesta había sido un sí.